la universidad católica andrés bello en venezuela les da la bienvenida a casa abierta ujala una iniciativa titulada expo posgrado y educación continua donde participan 14 universidades jesuitas de américa latina para compartir su oferta y además compartir temas de relevancia para cada una de las áreas de el conocimiento en esta ocasión tenemos a el profesor humberto villas mil prieto compartiendo con nosotros un tema de gran relevancia como es el derecho del trabajo y las nuevas formas de organización empresarial mi nombre es annafina vargas yo soy directora de la oficina técnica el posgrado de la universidad católica andrés bello y me permito presentarles al profesor humberto villas mil quien es nacido en maracaibo en el estado zulia de venezuela quien es egresado de nuestra casa de estudio de la universidad católica andrés bello tiene estudios de especialización en la universidad autónoma de méxico un doctorado en la universidad autónoma de madrid realizó además cursos de especialización para expertos latinoamericanos en problemas del trabajo y relaciones laborales libertad sindical bajo el auspicio de la oit de la universidad de boloña y de la universidad castilla de la mancha es profesor de pre y posgrado en la universidad católica andrés bello por supuesto y además en la universidad central de venezuela fue jefe del departamento de derecho social de la facultad de derecho de la ucap y se ha desempeñado como profesor invitado en la universidad de panamá en la universidad católica madre de nuestra ucaima y en la república dominicana así como en costa rica además es autor de innumerables publicaciones invitamos a que recorran toda la amplia producción teórica que tiene el profesor villasmil en el área que sin duda consideramos es de gran valor para todos los que están en esta área entonces agradecemos muchísimo al profesor villasmil que comparta con nosotros este espacio agradecemos a todos los que ya están conectados con nosotros por su asistencia estaremos escuchando la ponencia del profesor villasmil si alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios pueden hacerlos via chat y yo se los compartiré al profesor una vez que concluya su ponencia el espacio es suyo profesor villasmil y nuevamente muchísimas gracias por estar en esta iniciativa bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad es que me siento muy muy agradecido muy honrado por esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta tarde yo tengo un tiempo asignado que voy a respetar y ya va a empezar a correr el minutero como no puede ser de otra manera pero permítame saludar a quienes puedan estar conectados de estas 14 universidades jesuísticas de américa latina no sé si hubiera alguien de la universidad centroamericana jose simia o caña y recordaría con especial cariño por mis años centroamericanos estoy volviendo a mi alma mater después de 22 años porque me jubilé hace algunos meses de funciones como especialistas en normas internacionales del trabajo de la organización internacional del trabajo y por tanto esta posibilidad de estar aquí esta tarde me honra y me compromete mi gratitud con lo que puedo ofrecer que es mi mayor esfuerzo para poder en unos pocos minutos por lo menos trasladar algunas ideas que espero simplemente sean sugerentes bueno ahora sí vamos a poner a andar este reloj parece evidente que hay un desafío para el derecho del trabajo en de cara a las nuevas formas de organización empresarial la nueva forma de organización del trabajo no tiene nada de particular posiblemente no haya habido otra asignatura en el paso de la historia haya tenido tantas veces que salir a justificarse salir a justificar y validar su propia razón de ser como el derecho del trabajo derecho del trabajo se le culpó de lo que tenía responsabilidad y aquello en la que no lo tuvo nunca frente a todo eso porque vale la pena citar a los maestros en este caso a quien suelo citar para abordar esta particularidad es el profesor manuel carlos palome que lópez se grandísimo jurista catedrático de la universidad de salamanca que dijo esa frase para la historia que yo sólo reiterar en estos casos finalmente la crisis es un compañero de viaje histórico del derecho del trabajo así que dejando dicho eso permítanme algunas reflexiones iniciales que es lo que quisiera plantear en este momento a propósito de plantear perdón la redundancia el estado del arte qué es lo que realmente acontece y qué es lo que le acontece al derecho del trabajo desde luego parto de una realidad latinoamericana comienzo afirmando que los códigos latinoamericanos del trabajo que comenzaron a adoptarse a partir de los años 30 del siglo pasado fue una tendencia consolidada y de onda larga que duró 30 años un número grueso que empezó en el código chileno de 1931 y la ley federal mexicana del trabajo de 1931 otros códigos fueron verdaderos códigos aunque no se llamaran así el boliviano no se llamó código del trabajo se llamó ley general del trabajo y lo mismo pasó en el ecuador pero no dejaron de ser códigos laborales en el caso de centroamérica todos fueron códigos y en el caribe pasó lo mismo altí fue un código y en santo domingo fue un código igualmente pero si se revisan esos códigos latinoamericanos o leyes generales del trabajo creo que podemos observar un desajuste normativo que tiene un tiempo y que se ha venido consolidado el desajuste se da entre el precepto el diseño normativo y la manifestación real bajo la cual transcurre una prestación de servicios por cuenta ajena o bajo subordinación pero esto se da en un marco y se quiere histórico que estudian multidisciplinariamente los expertos en economía laboral los que hacen sociología laboral y los juristas también esto se da en el marco de las relaciones laborales del post formismo y esto es verdaderamente lo que nos convoca en este en esta hora y en la reflexión que esta hora amerita las relaciones nos han dado a conocer de una manera posiblemente que no se conocían hace 20 30 años relaciones laborales encubiertas relaciones laborales confusa o no nítidas lo que se ha dado en llamadas relaciones de trabajo ambiguas incluso en algunas normas internacionales del trabajo y eso desde luego estimula replantear un principio que absolutamente transversal al derecho laboral latinoamericano desde el río grande hasta el río de la plata el principio de la primacía de la realidad aquello que llevaría llevar debería llevar al juez a determinar si está frente a una relación de trabajo no importa que la relación se le presente es plena de ambigüedades de confusiones o de rasgos que desdibujan su nítides pero la consecuencia de todo esto es que hay una marcada dualización del mercado de trabajo que quiere decir simple y llanamente que el trabajo efectivamente protegido pierde terreno en favor de un ámbito cada vez mayor consolidado de relaciones laborales que se dan al margen de todas protecciones pero esta tarde se nos ha convocado a hablar de derecho laboral y nuevas formas de organización empresarial y esto no puede perderse de vista a todo lo que acabo de mencionar por favor añadan una confusión que fue tradicional no es una confusión moderna una confusión si se quiere tradicional que consolidó tendencias no precisamente positivas me refiero a la confusión entre patrono y empresa lo que hoy vemos lo que hoy sabemos sea mediante un discurso racional o al menos por intuición que la empresa no es ya necesariamente un espacio un ente corpóreo por demás delimitarlo no es un espacio delimitarlo no es un lugar volveremos a recibir a después la empresa es por sobre todo actividad actividad acomodada a la producción de bienes y de servicios lo fue siempre lo que pasa es que en el marco de las relaciones laborales por vista la imagen que todos tendríamos una empresa es de un espacio donde se imputaban derechos y obligaciones es decir donde transcurría la relación de trabajo por cuenta ajena ya no es claro que tendríamos necesidad de un espacio pero lo que sí tenemos son empresas acomodadas a la producción de bienes y de servicios por supuesto aquella empresa tradicional jerárquica taylorista que podríamos todos conocer desde los sociólogos del trabajo los economistas del trabajo los historiadores y también los juristas estamos comenzando a conocer pero no es nuevo la empresa panóptica panóptica una empresa reticular una empresa invisible sabemos que está pero no la vemos es reticular porque está en redes es panóptica porque vigila no sé ustedes lo que eran las arquitecturas propias de nuestras cárceles no sé si está conectado alguien del ecuador pero me podría dar la razón la cárcel del ecuador tiene la cárcel en el centro de Quito uno de los más bellos del mundo ese centro bellísimo que es el casco histórico de la ciudad de Quito muestra una estructura de una cárcel con una nítida arquitectura panóptica la tuvimos también los venezolanos en el tiempo del general Gómez por cierto y gracias a Dios esa cárcel fue finalmente derrubida pero finalmente la empresa es invisible el tema todavía se complejiza más porque las cadenas mundiales de suministro diluyen por completo el principio de aplicación territorial de la ley todas las legislaciones laborales latinoamericanas se levantaron sobre el principio de la aplicación territorial para los que tengan algún interés histórico permítanme decir que esto viene del celebérrimo código de Bustamante de 1928 que todavía está vigente en América Latina código de derecho internacional privado de 1928 ese código de derecho internacional privado tuvo una sola norma laboral para venir a decir que la legislación del trabajo de cada país era de aplicación territorial no hace falta ser un experto para entender o al menos intuir que en el mundo de las cadenas mundiales de suministro el principio de la aplicación territorial se diluye definitivamente por todo ello es necesario repensar la noción de la empresa pero desde la perspectiva del derecho al trabajo de eso se trata se puede repensar la empresa desde la perspectiva del derecho tributario del negocio del derecho de negocios del derecho mercantil me interesa proponer o sugerir repensar el derecho la noción de empresa desde el derecho al trabajo lo que quiere decir repensarla desde los signos que identifican este derecho protectorio y garantista principios sin los cuales el derecho al trabajo no hubiera nunca existido y nunca se hubiera desprendido de la codificación civil la regulación del trabajo por cuenta o por dependencia de otros cuando la declaración de Filadelfia de la OIT en 1944 vino a decir que el trabajo no es una mercancía ya había arrancado la codificación laboral en América Latina 13 años antes pero lo que en el fondo venía a confirmar era que estábamos en presencia de la posibilidad de fundar y de desarrollar un derecho protectorio garantista tutelar intuitivo como ustedes quieran denominarlo algunas frases quedaron para la historia algunas terminologías quedaron para la historia y eso corresponde a los grandes maestros por eso lo fueron el maestro Cesarino Junior decía que finalmente el derecho laboral era el derecho de los hiposuficientes muy bien pero la dimensión cibernética del trabajo está también naturalmente desafiando al derecho laboral no puede ser de otra manera no es verdad que el teletrabajo se inyectó con la pandemia pero durante la pandemia del COVID-19 buena parte del mundo teletrabajaba las regulaciones sobre el trabajo a distancia son bastante más antiguas sin embargo se han incentivado recientemente el año pasado dos legislaciones colombianas incorporaron algunas categorías que ahora hay que poner en la batería de categorías analíticas para lo que estamos viendo el trabajo en el hogar o el trabajo en casa estos son tiempos de acrónimo la conmodernidad son tiempos de acrónimo entonces hablamos de TAD para hablar del trabajo de distancia del TEC para hablar del trabajo en casa pero añadidamente y esto tuvo que ver con la pandemia en un momento trabajábamos de manera remota excepcional y obligatoria nació nació entonces el TREO si me permiten ese acrónimo adicional estábamos teletrabajando pero los regímenes latinoamericanos sobre teletrabajo que se dieron un poco antes de la pandemia y durante la pandemia por lo cual entre nosotros cabe una distinción entre la legislación de la emergencia esto es la que nació en medio de la emergencia pero al mismo tiempo la legislación en la emergencia esto es la legislación que no fue pensada para regir en medio de la circunstancia excepcional y trágica que para muchos resultó la pandemia pero terminó regiendo en medio de la pandemia ¿por qué viene a cuento esta distinción? porque en todas las legislaciones latinoamericanas que son varios los países que entre noviembre del 2019 julio agosto del 2021 dictaron leyes de teletrabajo en todas se dice que el teletrabajo es voluntario y es por consecuencia reversible ciertamente pero cuando tuvimos que estar confinados en medio de la pandemia ese trabajo fue remoto fue excepcional porque se dijo que era temporal pero lo que no fue fue voluntario y por tanto se volvió un trabajo obligatorio porque no surgía de un acuerdo entre partes sino de una decisión sanitaria que nos confinaba al teletrabajo tenga la seguridad que las legislaciones de teletrabajo al menos las inicialmente dictadas no estaban pensando en este escenario pero terminaron rigiendo en ese escenario en el debate sobre el futuro del trabajo se está descuidando el debate sobre el presente del trabajo y sobre el pasado es una afirmación que solamente a mí compromete percibo que hay un descuido sobre el debate del presente del trabajo se habla mucho del trabajo cibernético y de las nuevas dimensiones cibernéticas o del impacto tecnológico sobre las relaciones de trabajo sin entender que muchos trabajadores en muchos países del mundo tienen una determinante obsolescencia tecnológica que les hará imposible incorporarse a esta nueva modalidad de trabajo y quedarán excluidos de la oferta y la demanda del trabajo a partir de ahora desde luego lo que vincula al presente con el pasado y el futuro es la relación de trabajo como en cuenta que el tránsito de la informalidad a la formalidad un debate tan cercano a los latinoamericanos se da por la vía del hilo conductor de la relación de trabajo pero eso no es una afirmación personal que luego yo compacto esa es la lógica de la recomendación 204 de la OIT cuyo título implica claramente una política pública esa recomendación tiene como título de el tránsito de la informalidad a la formalidad pocos instrumentos de la OIT tienen un título que ya de por sí indica lo que en este caso significa ni más ni menos que una política pública el tránsito de la informalidad a la formalidad y cómo se da ese tránsito se da de la mano de la relación de trabajo ese es el hilo conductor que me acercará a un escenario de mayor protección pero este problema de la dualización del mercado de trabajo esto es que el derecho laboral se estaba quedando sin clientes y que el ámbito del trabajo protegido es peligrosa y consistentemente cada vez menor lo había detectado la doctrina laboralista latinoamericana desde antiguo lo había detectado la doctrina laboralista iberoamericana para ser más preciso desde antiguo ese eximio catedrático sevillano todavía activísimo a pesar de que es un profesor emérito don Antonio Ojeda Avilés a final de los años 90 había escrito un trabajo extraordinario en la revista internacional del trabajo de la OIT había descrito el problema diciendo que habíamos pasado estábamos pasando de un momento centrípeto un momento de de vis atractiva y ya voy a explicar qué significa esto a un momento centrífugo qué quería decir el maestro y qué querían decir nuestros maestros latinoamericanos que desde antiguo habían detectado el problema estaban diciendo que se estaba desagregando el paradigma de un contrato de trabajo unitario que de la mano de relaciones de trabajo antiguas o encubiertas estaba produciéndose la expulsión de muchos trabajadores del ámbito de protección de un derecho tutelar garantista de protección como fue siempre el derecho del trabajo pero incluso la doctrina europea más prestigiosa como la doctrina laboralista italiana en la década de los años 70 es decir hace mucho ya y de manera muy temprana se había dado cuenta de que la subordinación que había determinado la naturaleza de la relación de trabajo se estaba moviendo se estaba diluyendo muchas veces y por eso la doctrina italiana en los años 70 del siglo pasado había elaborado con enorme éxito e influencia la doctrina de la parasubordinación esto es una subordinación que parece puede ser la clásica pero que no necesariamente responde aquellos criterios traducionales pero para cerrar reciclo desde los años 80 del siglo pasado el derecho latinoamericano del trabajo se ocupó de las relaciones de trabajo atípicas profesor Efraín Córdoba cordobés grandísimo jurista cubano fallecido había teorizado de una manera brillante sobre las relaciones de trabajo atípicas en un congreso mundial de derecho laboral que se celebró casualmente en mi país en 1985 esto como problema no era un problema que no había sido percibido todo lo contrario se había detectado perfectamente desde mucho antes que algo estaba pasando respecto del ámbito el número de trabajadores que efectivamente estaban laborando o no el espectro de un derecho laboral garantista y tutelar protectivo como el derecho del trabajo pero esa técnica centrípeta esto es atraer hacia la legislación laboral toda manifestación de trabajo por cuenta ajena o dependencia de otro se dio de la mano de algunas reglas técnicas legislativas se dio de la mano de principios y normas jurídicas todas las legislaciones latinoamericanas se reconocen laborales quiero decir se reconocen como de orden público y necesariamente indisponible consecuentemente y esto es general para todas y cada una de ellas la exclusión de su ámbito como tal tendrá que entenderse como de derecho estricto y por ende de interpretación restrictiva parece claro que el derecho laboral pretendió atraerse a su legislación a todo aquello que pareciera un trabajo prestado en favor de otro por esa razón la presunción de la existencia de la relación de trabajo está en todas las legislaciones laborales latinoamericanas y como tal presunción necesariamente tiene que reconocer una inversión de la carga de la prueba esto es crucial general a todas nuestras legislaciones por la cual quien quiera destruir la presunción tendrá la carga de probar que ese servicio que se prestó no lo fue en virtud de un contrato de trabajo sino de una relación pública distinta pero algo más esta regla de centrípeta de atracción caracterizó y le sirvió desde luego caracterizar al contrato de trabajo como un contrato realidad pero esto fue muy pronto esto ocurrió en 1938 el siglo pasado don mayo de la cueva en su celebérrimo derecho mexicano del trabajo teoriza para concluir en que el contrato de trabajo es un contrato realidad esto no tiene nada que ver con los contratos reales del derecho civil del derecho civil privado en lo absoluto es un contrato realidad principio que va a caballo de la existencia de la relación de trabajo y que viene a determinar finalmente que el contrato de trabajo es tal no por lo que las partes declaren ha sido su negocio su acuerdo sino porque en el fondo tengamos evidencia de que se trata de una prestación de servicio por cuenta o bajo dependencia de otro echada a las bases de esta clasificación del contrato de trabajo como un contrato realidad entonces vino la doctrina don Américo Plas Rodríguez en ese libro celebérrimo los principios del derecho del trabajo de 1975 a elaborar una influyentísima doctrina que viene a determinar el principio de la primacía de la realidad que va a caballo de la idea de que el contrato de trabajo es un contrato realidad por fin en este escenario los llamados indicios de la laboralidad que es un término más moderno y que vamos a explicar en unos minutos más es lo que viene a cerrar de alguna manera este escenario en el cual el derecho laboral intentó hacer una verificación centrípeta esto es una atracción una vis atractiva a su núcleo a su ámbito de protección de todo aquello que resultaran relaciones laborales ambigua o encubiertas relaciones laborales indeterminadas o relaciones laborales sobre las cuales regía un velo que no permitía determinar con nitidez si se trataba o no de una relación de trabajo pero desde luego todo esto se complica de una manera particular y cuando digo complicación no es para desestimular el debate ni el intercambio todo lo contrario es para de algún modo acicatear el interés por lo que tenemos enfrente cuando irrumpe la industria 4.0 la industria inteligente y desde luego las plataformas digitales ¿qué es lo que estamos viendo en relación a este problema y por qué este problema ocupa y preocupa al derecho laboral en primer lugar porque como lo hemos venido reflexionando hasta ahora muchos trabajadores una vez vinculados por relaciones de trabajo perfectamente reconocidas se vieron de un momento a otro expulsados de ese núcleo de protección seguían trabajando de alguna manera pero ya no están bajo un núcleo de protección de una legislación garantista como caracterizamos tradicionalmente a la legislación del trabajo esto trajo consecuencias y lo lo vemos no hace falta ser un experto en el tema yo no lo soy para saber que esta realidad está desafiando a los sistemas de seguridad social de carácter solidario esos sistemas de seguridad social que se nutren en buena medida y se financian en buena medida de la mano de la cotización tradicional de trabajadores y de empleadores y no es sencillamente porque pareciera que no hay trabajadores porque el que presta el servicio por cuenta ajena no lo hace en virtud de una relación de trabajo sino de un negocio jurídico distinto que habrá necesidad de calificar pero además esta circunstancia debilitó las instituciones colectivas pues la implantación sindical en el sector de la industria 4.0 es definitivamente débil cuando no es inexistente en ese contexto queridos amigos y amigas no habría duda en mi opinión de que la expansión de la economía digital o el gig economy está retando la propia pervivencia del derecho al trabajo y más aún la pervivencia de su componente colectivo las plataformas digitales lo sabemos bien significan una modalidad de intermediación laboral despersonalizada y más propiamente algo rítmica que posibilita una relación cuadrangular una relación a cuatro la relación de trabajo clásica era una relación a dos empleador y trabajador por eso decíamos el contrato de trabajo la relación de trabajo era por definición una relación bilateral o sinalagmática decían los maestros relación que se da cuatro porque vincula el que demanda el servicio que es un usuario una aplicación o plataforma que conecta la demanda y la oferta el titular de esa plataforma que habrá que ver quién es y por fin quien finalmente prestará el servicio a uno se le viene a la mente los trabajadores de Uber o de Cabify o del servicio del taxi pero yo prefiero recordar a los jornaleros digitales estos trabajadores del servicio de delivery o de encomienda en el momento en que el mundo entero estaba paralizado por la pandemia recorrían a bordo de caballitos de acero bicicletas o motocicletas cuando no caminando a ciudades enteras paralizadas en virtud de la pandemia para llevar bienes de servicio bienes y servicios alimentos medicina etc se trata de un modelo de negocio simple que consiste en ser meros intermediarios o personas que ofrecen productos y servicios clientes que lo buscan ambos terminan encontrándose y se entrega a los solicitados ese encuentro lo produce la plataforma ese encuentro lo produce el algoritmo la empresa solo ofrece un motor de búsqueda y gestiona el pago pero será solo eso esta reflexión la presentada Sofía Escacerra en un trabajo que más que sugerente en mi opinión se publicó relativamente hace poco en el número 279 de la revista Nueva Sociedad pero para el derecho laboral el problema más relevante resulta desde luego de velar quién está detrás de la plataforma y por ende quién la controla porque esta plataforma por sí sola no tiene una entidad jurídica que la haga imputable de cara a las obligaciones surgidas de una eventual relación de trabajo es un ente inanimado pero determinante para caracterizar esta relación cuadrangular que estamos trabajando en este momento pero incluso a despecho de lo que en contrario ha venido decidiendo la jurisprudencia de buena parte del mundo que ha sido en general consistente al momento de enfrentar la determinación de la relación mediada por plataformas digitales sosteniendo en un número absolutamente mayoritario de ellas que se trata de relaciones de trabajo la intención de negar la relación laboral en el caso de servicios prestados por intermedio de plataformas digitales estaba procurando desvirtuar obviamente el carácter personal de la prestación del servicio postulando entonces la despersonalización de una relación que entonces si fuese tal la jurisprudencia lo ha negado no podía haber sido una relación de trabajo ese verdaderamente es el desafío ese verdaderamente es el dilema todas las legislaciones iberoamericanas lo dijimos ya con distintas redacciones sancionaron que se presume la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe de suyo y tradicionalmente piensen en las relaciones fordistas en el cuadrilátero de una empresa pero hoy mirando a la empresa del fordismo entendemos de manera muy clara por lo menos muy perceptible que esa empresa puede estar y lo está de ordinario en un móvil conectado a una aplicación que conduce a una plataforma digital que conecta oferta y demanda que por tanto se vincula se acomoda a vincular esa oferta y esa demanda entre quien requiere un servicio y el que se lo puede finalmente ofrecer es claro que la empresa es hoy por sobre todo una actividad no es un espacio una actividad dirigida a la producción de bienes y de servicios lo fue siempre pero esto parece ahora mucho más evidente mucho más intensa esta evidencia si me permiten la expresión porque ya no requiere necesariamente de un lugar físico donde se concentra el trabajo el trabajo se ha movido en el terreno donde se prestó tradicionalmente la empresa entendida como un lugar como un lugar de reunión donde se vio la coalición porque al encontrarse varios trabajadores y definirse e intuir que eran iguales entonces nació la coalición y consecuentemente después esto se juridificó naciendo el derecho de la libertad sindical es cierto el trabajo se movió del terreno donde se prestó tradicionalmente pero al mismo tiempo esa movida ese movimiento del terreno donde el trabajo se prestó tradicionalmente está mostrando la cara postmoderna de la desigualdad o una de las caras postmodernas de la desigualdad de naturaleza más particularmente laboral el riesgo de la obsolescencia tecnológica esto es el no estar a tono con una orasne que penetra los trabajos y requiere otro perfil de trabajo ese es el tamaño del desafío pero en lo que me queda creo que dará tiempo de dos láminas más el problema siempre fue el problema del poder y su reparto y lo sigue siendo sin pretender normar esta disyuntiva el derecho laboral sencillamente no hubiera nacido la si en virtud de la nueva organización del trabajo la implantación de sindicatos en el mundo digital siguiera debilitándose es muy débil la implantación sindical en ese mundo y esto también es responsabilidad todo se ha dicho de las propias organizaciones sindicales no sería posible seguir perfilando un modelo democrático de relaciones de trabajo sino exactamente uno contrario porque queridos amigos y amigas y creo que ya estamos terminando la tensión histórica fue y sigue siendo entre un modelo democrático y un modelo autoritario de relaciones de trabajo tengo la convicción de que no hay otra tensión esa es que me permiten la madre de todas las tensiones el sensor de un modelo democrático de relaciones laborales vendrá dado desde el grado de tutela que la libertad sindical tenga en uno y otro la libertad sindical como un derecho fundamental que es y que tiene como orientación y sentido procurar repartir el poder decisorio del sistema de relaciones laborales si la libertad sindical se diluye en el mundo enorme de la industria 4.0 no hay como esperar en mi opinión muy modesta que tengamos ahí la posibilidad teórica y práctica después de un modelo democrático de relaciones de trabajo por supuesto a la par del interés de las organizaciones sindicales en procura de implantarse en el mundo del trabajo mediados por las plataformas es crucial y las experiencias al respecto son absolutamente escasas todavía que la negociación colectiva penetre el núcleo de control de las plataformas mediados o las plataformas digitales es crucial que la negociación colectiva penetre el núcleo de control de las plataformas y por ende de los algoritmos pues si ello no se produce será imposible en mi opinión equilibrar el poder decisorio en las relaciones que gobiernan los algoritmos no solamente conectan una demanda y una oferta los algoritmos terminan valorando el trabajo premiando el trabajo cancelando la posibilidad de un trabajo ejerce un poder supervisorio pero desde luego que pareciendo impersonal es perfectamente personal si se atiende a la circunstancia determinante de que es necesario descubrir quién está detrás de la plataforma y quién es su titular consecuentemente humanizar las calificaciones algorítmicas pareciera ser la consigna que este tiempo reclama de manera más recurrente y consistente el poder del algoritmo y por ende de quien es de quien sea su titular y lo controla parece del todo desproporcionado y arriesga destacadamente entre otras circunstancias una discriminación algo rítmica con todos sus efectos circulares digo circulares porque son efectos expansivos son efectos si se quiere poliédricos hay una discriminación algorítmica que va a determinar otras discriminaciones como puede ser la discriminación sindical por ejemplo o la discriminación por razón de género por ejemplo o la discriminación por razón de edad por ejemplo contenido esencial de esta negociación parece evidente que tiene que ocuparse del tiempo de trabajo y del tiempo del descanso tiene que ocuparse del costo de la intermediación tiene que ocuparse de las tarifas de servicios tendrá que involucrarse con el retorno salarial cuánto cuesta la intermediación y cuánto de esa intermediación retorna al trabajador por vía de salario desde luego las calificaciones sobre el servicio quién califica hasta dónde llega el poder del usuario al momento de calificar cómo esa calificación termina impactando de manera determinante la relación de trabajo hasta el extremo de poder suscitar una cancelación las calificaciones sobre servicios repito los estándares de calidad y finalmente el límite a la decisión usualmente unilateral de vinculación de los trabajadores no estamos llegando al tiempo que tengo asignado y desde luego nos vamos a quedar aquí aunque la presentación es bastante más larga y no habíamos siquiera llegado a a la mitad de las láminas que tenía preparadas para ustedes que son de su interés la van a tener a su disposición pero lo que he querido de alguna manera expresar en estos minutos que ya terminan son o finalmente son dos reflexiones cómo las nuevas formas de organización empresarial están desafiando al derecho al trabajo cuáles son los riesgos que está acometiendo viviendo un derecho laboral que necesariamente tiene que ir a repensar la noción de empresa pero desde sí mismo el riesgo es que ese ejercicio de repensar a la empresa se haga desde fuera esto es con presidencia de la consideración de que estamos en el marco de un derecho protectorio tutelar o garantista que se levantó bajo una idea crucial una idea que la declaración de Filadelfia de la OIT del año 94 de 1944 del siglo pasado a portas del fin de la segunda guerra mundial puso de moda el trabajo no es una mercancía eso no es invento no es un invento de la declaración de Filadelfia del año 44 debo decir pero colocada en esa declaración una declaración histórica y probablemente en mi opinión la más importante de la OIT en toda su historia centenaria haya permitido levantar precisamente el cimiento de un derecho laboral un derecho garantista protectorio como diría el maestro Cesarino Junio un derecho de los tipos suficientes bueno estamos llegando a los 40 minutos y estoy a la orden por si hubiera alguna pregunta comentario cualquier tipo de intercambio que sería lo más importante que pudiera pasar muchas gracias muchísimas gracias a usted profesor Villasmil por esta presentación que le aseguro deja muchas más reflexiones de las que usted comenta al final es interesantísimo los planteamientos que usted realiza en el análisis de la industria 4.0 vista desde el derecho del trabajo deja muchísimas reflexiones inquietudes tal vez en algunos casos preocupaciones y estoy segura que todos aquellos que están conectados con nosotros en este momento tienen esta inquietud que usted me deja este pensar y repensar muchas cosas replantearnos roles creo que tendremos sin duda que organizar una nueva actividad donde podamos profundizar este tema donde podamos verlo más a detalle para compartirlo con todos los interesados pues tal como indica solo son las primeras pinceladas de un tema mucho más profundo y que tiene aristas bien interesantes que van además a áreas pero de distintas disciplinas vemos como lo multidisciplinario además también se manifiesta en esta ponencia que usted nos presenta entonces de verdad muchísimas muchísimas gracias por compartirnos toda esta información estaba revisando en nuestro chat y en nuestra sección de preguntas si existía algún comentario de nuestros asistentes por el momento no tengo participaciones creo que están como yo reflexionando toda la información que usted nos compartió si voy a comentarles que la presentación del profesor Villasmil está siendo grabada y será compartida a través del canal de youtube del posgrado de la universidad católica andrés bello y que allí también tendremos algunos datos del profesor Villasmil para que puedan contactarlo y así preguntar comentar y llegar a consultarle esas reflexiones y dudas en las que seguro estaremos nuevamente tengo profesor Villasmil una pregunta nos está llegando ahorita así alexander medina nos pregunta cuál sería el papel del estado en estas nuevas relaciones laborales bueno muchas gracias alexander por su pregunta que una pregunta es una invitación una reflexión pero el papel del estado es un papel crucial pero cuando digo crucial intentando aclarar por lo menos es mi pensamiento el papel crucial se juega en el marco de un derecho como es el derecho laboral que es un derecho protectorio que por supuesto se sirve de supervisiones de naturaleza pública que se sirve de un poder judicial que va a ser también procura de esa protección y que por supuesto no puede pretender y quizás por ahí vaya tu reflexión pienso que esto esté librado a un mercado que no siente no ve pero que finalmente decide los ejemplos sobrarían porque aquí vale poco lo que yo pueda afirmar como una opinión personal el convenio 122 de la OIT un convenio sobre la política de empleo y es un convenio promocional un convenio que no es que significa que en virtud del convenio todo el que quiera tener un trabajo lo va a tener y va a ir a una oficina pública y le van a dar un trabajo decente para decirlo en la tecnología más actual de la OIT y de buena parte del mundo incluyendo la terminología de la ODC y de las Naciones Unidas que incorporó la categoría trabajo decente pero lo que quiero rescatar de ese convenio 122 a propósito de la pregunta del rol del Estado es que en la lógica del convenio 122 la promoción y la política de empleo es una política pública en consecuencia esto no se puede dejar al destino de lo que pueda determinar el mercado dicho en otras palabras para hacer un poco más provocativa la reflexión si deja de ser respetuoso si alguien piensa que esto es simplemente un tema que tiene que estar destinado al mercado entonces creo que tendría que invitar a su país si ha ratificado el convenio 122 a que lo denuncie porque la lógica del convenio 122 es exactamente la contraria esto no se puede dejar librado a los términos del mercado porque se involucran siempre políticas públicas porque un derecho protectorio como el derecho laboral va a necesitar de una administración del trabajo fuerte con competencias con atribuciones y desde luego una justicia laboral que haga cumplir lo que la ley sustantiva ha determinado pero en aras de un necesario equilibrio lo cual una cosa digo la otra tampoco el derecho laboral se hubiera entendido ojalá nadie se vaya con la sensación que este planteamiento desmerece todo lo contrario el rol de las empresas sostenibles todo lo contrario no habrá trabajo decente sin empresas sostenibles lo ha dicho la OIT y yo creo firmemente en eso es necesario empresas sostenibles respetuosas de los derechos laborales respetuosas de los derechos humanos vinculados con el trabajo donde pueda haber posibilidad de asociación y de libertad sindical donde pueda haber negociación colectiva donde el empresario que invierte tenga un legítimo retorno en renta que por eso invierte y es lógico natural y legítimo que lo haga pero que parte de esa esa renta esa riqueza que se hacen hacer que se hace que se permite producir y que se que se vincula con el trabajo el trabajo por cuenta ajena hay un retorno vía salarial a los trabajadores que sea un retorno equilibrado y de justicia no habrá trabajo decente sin empresas sostenibles pero al mismo tiempo con un un estado que tenga claramente establecida no solo sus atribuciones sino recursos para hacerlas valer y ese es nuestro problema ese es nuestro problema en América Latina no voy a hablar de ningún país en general en buena medida esta es nuestra gran dificultad la debilidad de una administración del trabajo para poder inmiscuirse lo que más que inmiscuirse es una legítima intervención en el ámbito del trabajo mediado por las nuevas tecnologías donde si bien es cierto que hay una débil implantación sindical también debo decir que hay una débil implantación de la administración del trabajo esta es la reflexión que me produce esta más que pregunta de Alexander Medina una intervención que me parece que está suscitando una reflexión de una trascendencia extraordinaria Alexander le agradece a través de la sección de preguntas y respuestas por esas palabras doctor creo que efectivamente apuntó a la reflexión a la que Alexander Medina quería llegar entonces me uno a la gratitud que Alexander expresa a través de esta sección estoy revisando nuevamente si tenemos algún comentario y no tenemos otros comentarios vía chat o vía la sección preguntas y respuestas pero no tengo dudas en que surgirán en la medida en que revisen en diferido esta grabación y que además sigan reflexionando sobre estos temas por eso le doy las gracias profesor Villasmil por estar con nosotros en este espacio por compartir con nosotros en esta iniciativa de Casa Abierta UJAL donde estamos reunidas las universidades jesuitas de América Latina y agradezco además a todos los asistentes que hasta este momento nos acompañaron en esta sesión le doy el espacio profesor para sus palabras de despedida y que así cerremos nuestro espacio muchísimas gracias quiero agradecerles infinitamente esta atención de ustedes y a los que después puedan ver este este vídeo por alguna por algún medio desde luego esto tiene una significación muy especial para mí apenas un minuto que no le quito más tiempo yo soy egresado de la Universidad Católica de Andrés Bello a esta casa le debo todo pero hace 22 años salí de Venezuela para cumplir una función en una agencia internacional la Organización Internacional del Trabajo y ahora mi alma mater me permite volver retomar lo que fue mi cátedra hace más de 20 años y volver a sentir el profundo orgullo de lo más grande que me pasó en la vida y que le doy gracias a Dios que es sencillamente sentirme un profesor yo creo que nada más importante que eso me pasó en la vida y eso yo lo debo a la Universidad Católica de Andrés Bello y desde esta casa a quienes nos estén escuchando a estas 14 universidades jesuíticas de América Latina ojalá aquella que frecuenté tanto como la UCA en Centroamérica cada vez que tenía misión al Salvador me iba al Jardín de la Rosa y me sentaba ahí en una en una compungido por lo que había pasado ahí recordando pero al mismo tiempo reafirmando mi fe decirle que ojalá nos podamos ver más pronto que tarde y que cualquiera de estas instancias como la que la OJAL nos está ofreciendo nos permita alguna vez colmar la ilusión del encuentro así que muchísimas gracias Anafina y a todos que han hecho posible que yo esta tarde pueda dirigirme con mis modestísimas reflexiones a un público que me resulta tan especialísimamente y fraternalmente importante muchísimas gracias a usted profesor y por estas palabras que son perfectas para el cierre de nuestro espacio aprovecho para agradecer a todos y recordarles que van a poder ver más información en la web de los posgrados de la UCAP www.posgrados.ucap.edu.be que tengan todos una feliz noche y muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos